¡Sigue, sigue, sigue, Danilo! ¡Sigue, sigue, sigue! La repostulación del presidente Danilo Medina continúa barajándose en la mesa de juego del partido de gobierno. No pueden estar de espalda al sentimiento de sus miembros, de sus seguidores. Y por consiguiente, los votos que no tiene el Partido de la Liberación Dominicana, los encontraremos en esos diputados y senadores que aún no siendo del Partido de la Liberación Dominicana, se identifican con sus seguidores que reclaman la continuidad del gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, de acogerse a la reelección, las diferencias persisten en la forma en que debe ser modificada la Constitución. Estos diputados que han mostrado su rechazo rotundo a la reelección muestran reacciones encontradas en el punto de si debe o no convocarse a un referéndum. Es una mentira y es una falsedad y es una burla a la Constitución decir que la Constitución Dominicana requiere del referéndum aprobatorio para aprobar la reelección. No es cierto. Es obligatorio el referéndum aprobatorio. No podemos venir con vericuetos o con argumentos artificios para violar la Constitución. Los congresistas coinciden en afirmar que los años han demostrado que las reelecciones son catastróficas para el país. Viviana Hinoa, Noticias 23. Viviana Hinoa, Noticias 23.